¡Suscríbete al canal! 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 año en tiempo de nuez, que se da la nuez, nosotros preparamos los chiles. ¿Quién enseñó a preparar estos chiles? Mi mamá. Pero ella es de generación en generación, ¿verdad? Sí, así es. Nosotros somos ocho hermanos y todos preparamos cada año los chiles. ¿Y qué es? Platicaba hace un momento con usted y me comentaba que era un poquito difícil el hecho de la elaboración, ¿no? Platíquenos un poquito cómo usted lo elabora, porque cada quien tiene una forma distinta de elaborarlo de repente, ¿no? ¿Usted qué le pone y qué no le pone? Bueno, de hecho, preparamos la nuez, bueno, la limpiamos, quitamos bien el pellejito y de hecho la molemos con... La receta que a mí me dio mi mamá es con queso añejo y hoy quise probarlo con ese queso, pero prácticamente yo cada año lo que llevo que será unos 40 años de hacerlos con queso panela y a mí me gusta más con queso panela. Sí, yo creo que es cada quien de repente va teniendo sus propias recetas, ¿no? Va modificando, por ejemplo, la semana pasada veíamos al chef que estaba haciendo precisamente unos chiles, pero no eran capeados, él los prepara sin capear, entonces son diferentes formas. Bueno, de hecho sí, nosotros los servimos capeados y no capeados. También. Sí, pero sí siempre lleva el adorno de la nogada encima, el perejil y la granada. Claro, porque eso es como lo tradicional, ¿no? Es lo que lo que identifica al chile nogada. Ajá, así es. Y bueno, pues ya anteriormente les mencionaba que los preparábamos con este, con las rutas de temporada también, que es la, bueno, de hecho nosotros la preparamos con la manzana de Mazatlán. Ajá. ¿Cuál es la diferencia de esta manzana? Porque tiene otro sabor, ¿sí? El yurazno es el oro y la pera de agua. Ajá. Entonces, este, le echamos también, este, pasas y almendra, jitomate, carne morida, plátano macho. Ajá. Y este, y lleva, dependiendo del gusto, pero la, se le echa un poco de azúcar. Dependiendo qué tan dulces los queramos o no. Ajá, sí. Como le gusta a la persona, porque hay gente que le gusta más dulce, hay gente que le gusta más de sabido, pues. Sí. Y cabe señalar también aquí que, que bueno, yo estaba platicando tanto con Karen como, como con la señora María Luisa y bueno, la calidad de estos productos es súper importante y aquí en Mexiquecas los tienen con excelente calidad, ¿verdad, Karen? Sí, 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 esperemos que les guste. Ajá. Sí. Y de hecho, sí, ya los probamos, están súper, súper ricos. Vamos a ver la primera receta que son chiles en nogada y regresamos. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Estamos aquí en el restaurante de Mexiquecas, una nueva opción para que ustedes puedan venir aquí a Tlaxcala y a disfrutar estos nuevos manjares que están ofreciendo. Y bueno, como estamos en el mes de la patria, ya se acerca del mes de la patria, bueno, vamos a presentarles un platillo digno de estos festejos, que son los chiles en nogada, los chiles en nogada al estilo Mexiquecas, para que ustedes puedan ver. Estoy aquí con la señora María Luisa, que ella es la que nos va a presentar el platillo y que nos va a decir cómo, cómo debemos de prepararlo a este estilo muy tradicional. Ustedes recuerdan, en unos programas anteriores ya hicimos una forma de preparación, obviamente le pusimos ahí un poco de helado, una poca de construcción, pero el día de hoy vamos a hacerlo a este estilo. Señora María Luisa, ¿qué tenemos el día de hoy para preparar este platillo? Los chiles en nogada. Ok, ¿cuáles son los ingredientes? Si los podemos ver por allá, para que la cámara pueda ver qué ingredientes tenemos. Les voy a comentar nada más, ahí ya tenemos un poco por los tiempos que tenemos ahí unos preparados, pero básicamente lo que tenemos aquí es con lo que vamos a preparar estos chiles en nogada. ¿Qué tienen señora María Luisa? Bueno, los chiles en nogada contienen, primero hay que preparar la nuez, hay que limpiarla muy bien, antes que nada. Debe ir muy bien limpia porque hay veces que el pellejito que le queda pegadito a la nuez, la hace ver negra y aparte de eso toma un sabor amargo. Amargo, tiene que amargar el sabor de la salsa. De la nogada. De la salsa que es lo que va a cubrir al chile para que le dé ese sabor muy característico. Ajá, bueno, entonces después, bueno, ya tenemos preparada nuestra nuez, la nogada. Aquí la voy a agarrar tantito para que ustedes puedan ver, vean la cantidad de nuez que tenemos, esto es lo que con lo que se hace. Corresponde a 40 nueces, por ejemplo. Estos son 40 nueces, es un producto que está muy preciado ahorita el día de hoy, entonces ojalá que cuando lo vean ver, aquí tenemos esta parte. Ok, ¿qué más tenemos, doña María Luisa? Que tenemos los chiles, bueno, los preparamos con anterioridad. Si quieren pasamos, los pasamos aquí para que las tenga la cámara, las voy a poner aquí. Con anterioridad porque por el tiempo, porque son muy laboriosos. Sí. Vamos a verlos tantito para que vean cómo está el relleno, o sea, este es un relleno que ya está hecho. ¿Qué contiene este relleno? El relleno contiene pasa, almendra, durazno, manzana, pera, plátano largo, plátano macho, que la gente lo conoce como plátano macho, jitomate, ajo, clavo, canela, perdón, ajo no, es clavo y canela. Claro, muy canela. Ok, no se preocupen. Recuerden que este platillo tiene muchas variantes y muchas formas de elaborarse en la parte del relleno, que es lo importante, cada quien lo hace. Hay recetas tan tradicionales, pero este es un estilo muy tradicional que se elabora aquí en este restaurante y que ojalá que cuando ustedes se acerquen y vengan y puedan degustarlo, bueno, pues van a encontrar la forma. ¿Qué más seguimos para poder hacer este chile? Ah, lleva carne molida. Carne molida, de cerdo, de puerco. Ajá. La carne de puerco le va a dar un sabor muy característico. Ajá. Ok, ¿cuánto tiempo tenemos que tener para elaborar ese relleno? ¿Cómo elaboramos ese relleno y el tiempo que tiene que tomarse para poder elaborarlo? Uy, pues hay que, este, lavar toda la fruta. Ajá. Eh, posteriormente hay que limpiarla. Hay que limpiarla. Ok. Partirla, quitarle el corazón. Ok. O sea, las semillitas. Las semillitas. Y ya, este, ya, este, limpia, hay que trozarla en cuadritos. Ok. Ajá. Sí. Tanto el graso como la manzana, la pera y el, y el chile, la, ok. Macho. Macho. Ajá. El patano macho. Ajá. El patano macho. Ok. Ajá. Eso lo ponemos en una cacerola con un poco de aceite para que se sofría o cómo le hacemos. Primero, ajá. Este, ponemos una cacerola. Sí. Le echamos un poco de aceite. Ok. Y la pasa previamente bien quitándole la, la colita. Ajá. Este, se fríe a manera de que se forme, se esponje bien la, 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 la pasa. La pasa. Sí, para que todos los sabores se concentren y queden en la parte. Bueno, ya posteriormente se, se le escurre el aceite. Ajá. Y se fríe. Bueno, la mayoría de la gente lo hace con la almendra, este, remojada y pelada. Ajá. Ok. Yo no. Usted. Soy la única que no lo hago así. Que no lo hace. Ajá. De hecho, la parto en cuadritos la, 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 la almendra y la frío. La sazono muy bien, la adoro y luego la escurro. Ok. Entonces, eso queda con el sabor intenso para que cuando se junten todos los ingredientes, el, el, el cliente acá, este, perciba los sabores, identifique que se está agregando con todos los ingredientes. Recuerden que esas son formas y son tips que ustedes pueden tener a la hora de elaborar un chile en nogada, ¿no? O sea, cada quien tiene razón. Bueno, vamos a ver. Ya está esto, ya se elaboró. Vamos a aprender, vamos a aprender para que vean que aquí, se recordarán en algunos de los programas que nosotros hicimos, no capear los chiles. Yo, de hecho, a mí no me gustan capear, pero aquí, en una parte de atrás, que es lo van a hacer, los capean y vamos a ver cómo lo hace la señora Marisa. A ver, Marisa. Bueno, de hecho, ya le dije que se fríen las, las pesas, las pasas y las almendras. Ajá. Posteriormente, freímos la carne, la carne de cerdo. Ajá. Ya que está sazonada, cocida, se le agrega el jitomate, ya molido con clavo y canela. Con clavo y canela. Se deja sazonar un poco y se le van agregando los ingredientes, que en este caso, dependiendo de la, del, del cocimiento de cada, cada fruta. Cada fruta. Por ejemplo, el grubazno, ese es el que le echamos primero porque tarda un poquito más. Más encocearse y no se deshace tan rápido como los demás ingredientes. No, como los demás ingredientes. Posteriormente le echamos la manzana, la pera y el plátano. Ok. Ajá. Le echamos un poco de azúcar para que agarre un sabor, este, dulcecito. Ajá. Ajá. Y posteriormente, bueno, ya que se terminan de cocer bien las, este, toda la fruta. Sí. Entonces ya empezamos a rellenar nuestros chiles previamente. Primero se lavan muy bien. Se les lava perfectamente bien esta parte porque luego tienen mucha tierra. Ajá. Y ya lavados, pues ya los tostamos, los limpiamos, los desvelamos. Ok. Y ya con el relleno los empezamos a rellenar. Vamos a rellenar. Reparamos nuestro huevo. Que es un huevo, es un huevo batido. Solamente las claras aquí las vamos a tener. No, es este. O sea, primero se llevan las claras a punto de turrón y luego se le agrega las yemas. Sí, pléngale por favor. Una, una, una. Aquí una de las compañeras que está trabajando, una de las cocinerías de México va a prender el fuego. Entonces, vean esto lo que hace para que se pueda crear el capeado perfecto y ahorita vamos a empezar a capear esta parte. Bueno, de hecho, este, los originales se supone que sí son sin capear. Sí, son sin capear. Pero a mí me gustan capear. Exactamente. Sí, es este gusto, ¿no? O sea, cada receta y cómo se van, este, perfeccionando y cada quien le va a dar su toque especial. Y obviamente en el restaurante que ustedes tienen aquí, pues les están dando un toque para que la gente venga y deguste lo que les están ofreciendo a ustedes, ¿no? Ajá. No quiere decir que esté mal, sino que son toques específicos que le da cada cocinero a su propia cocina. Creo que esa es la parte interesante. Nosotros que llegamos a la cocina, tenemos recetas, manejamos las recetas y le damos esa esencia, la particularidad que debe tener cada alimento para poder llevar su relleno. Empezamos, doña Marisa. En lo que la señora Marisa y la cámara empezaron a ver y les enseñaron unos ingredientes para que vean cómo queda el relleno y lo puedan ustedes ver. Este es el relleno que estamos trabajando, ¿sí? Es el que hizo doña María Luisa, es una gran cantidad. Ustedes pueden ver cómo está todo unido, el sabor que le va generando. Es un revoltijo, es una molida que tiene con todos los elementos que puede tener. Lo que seguimos es esperar que se caliente muy, muy, muy bien el aceite, la grasa. Aquí también tenemos harina. Esta harina, ¿qué va a pasar? El chile que tenemos allá lo van a harinar para que la parte húmeda que pueda tener el chile se vuelva seca y agarre bien, se adhira bien el huevo que le va a agregar para que el capeado quede con una calidad de buena forma, ¿no? Recuerden que cuando estamos capeando, esta parte se debe hacer de la mejor manera porque si no, puede adherir demasiada grasa al producto y eso puede quedar y hacerlo un poco desagradable. Ahorita vamos a hacer dos, ¿sí? Ahorita doña María Luisa nos va a presentar cómo hacemos. Aquí le voy a estar yo ayudando. Esta parte, vean con qué facilidad lo hace. Bien capeado. Lo que hace la harina, les vuelvo a repetir, es adherirse muy bien. Si está bien capeado, también hay que tener el aceite bien caliente para que cuando integre esta parte, bueno, pues empiece a hacer. Ponemos otro, vean, para que se vea esta parte de la preparación. ¿Cuánto tiempo debe estar cocinándose, doña María Luisa, un buen chile para que tenga una buena consistencia y un buen capeado? Eh, pues lo que nos dé el aceite. El aceite. Ajá. Ok. Vean, ahí va, vean lo que hace con la pala para que se empiece a dorar por todos lados, ¿sí? Empiece a generarse. Si ustedes tienen un sartén antiadherente, creo que sería la mejor opción para hacer este proceso. Cuando está bien capeado, es lo que va a hacer el chile relleno, es que no se va a ver la parte verde. Y esto es lo que hacemos para que quede con una mejor intensidad de sabor el chile, ¿no? Recuerden que la parte de la cocina es muy, muy, muy importante para que ustedes puedan ver. Recuerden que estamos en el restaurante Mexiquecas. Este es un chile hecho al estilo de nuestros amigos de aquí. Cuando ustedes estén aquí en Tlaxcala pueden venir a probarlo. Ahorita que estamos en la temporada, en esa temporada donde los chiles de nogadas son uno de los platillos elementales de nuestra cocina mexicana y aquí en el restaurante lo están preparando, ¿sí? Muy bien, vean cómo le agrega más huevo para cubrir todo, 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 la parte del chile y nos quede con esta sensación de suavidad y sabor intenso. Muy bien. Entonces sigue Doña Mara Luisa volteando para que ustedes puedan. Me voy a quitar aquí esto y le voy a permitir que me pasen un trapo, perdón, un plato para que ahorita empecemos a colocarlo aquí. Y bueno, para que vean ustedes cómo tenemos. Bueno, la nogada se prepara. ¿Cómo prepara? Eso es a lo que iba ahorita yo. No se preocupe, eso nos pasa a todos. Recuerden que las cámaras a veces nos hacen como tienen un poco de errores, pero bueno, no pasa nada. Ahora, seguimos volteando el chile para que quede con todos los elementos. ¿Cómo hacemos la nogada? ¿Qué lleva la nogada? La nogada se prepara con queso añejo. ¿Queso añejo? Leche y azúcar. Leche y azúcar. Y obviamente la nuez, hace ratito dijimos nuez, pero no dijimos qué tipo de nuez estábamos elaborando. Es nuez de castilla, es una nuez muy especial, ¿sí? Que solamente en estas épocas se da. Y ustedes pueden ir a la región, allá de algunas poblaciones, ahí van a encontrar que mucha gente se dedica a la producción de esto y solamente es en esta temporada cuando se da este producto. ¿Sí? Entonces, para que vean cómo somos productores también de nuestros propios elementos, de nuestra cocina y ya. ¿Qué es doña Marisa ahorita? Bueno, pues también la parte que queda en la parte de la colita de nuestro picante, bueno, pues también para que se mezcle bien y tenga un buen sabor. Muy bien, aquí ya tenemos el plato, ¿sí? Vamos a sacar nuestros chiles. Le voy a agarrar aquí tantito la sarteneta para que no se mueva. Está muy alta. Sí. Hay que tener un poco más baja el fuego para que no se nos vaya a quemar nuestro chile y nos quede con la buena. Ahorita vamos a ir a ver cómo molemos y esta parte de nuestro chile. Lo vamos a poner así, por lo regular se escuren. Sí. Ahorita lo ponemos por el tiempo vamos a dejarlo así, ¿no? Ajá. ¿Sí? Ok, recuerden, bien capeado, no se alcanza a ver para nada. Esto quiere decir que hay un buen capeado. El color del chile queda en la parte de adentro, quedó el huevo muy bien agregado, está muy cocido, está bien cocido y esto nos va a dar la calidad del producto que está haciendo nuestra cocinera aquí el día de hoy que es doña Maravisa, que pertenece también aquí al restaurante Mexique. Doña Maravisa, díganle a Karen, ¿qué es lo que le va a poner a esta receta y esta preparación de la salsa? Bueno, a esa cantidad la vertimos en el vaso de la licuadora. Ajá. Aproximadamente son 40 nueces, ¿verdad? No, sí, más o menos. 40 nueces. 40 nueces. 40 nueces, un trocito de queso, que viene este. Ajá. Una poquita de leche. ¿De leche? Ahorita la traemos. Leche. Un poquito de leche. Le ponemos azúcar. ¿Cuánto azúcar le vamos a poner? Este, pues ese es al gusto. Al gusto. A ver, échale dos de esas. Dos cucharaditas de azúcar. Ven la cantidad que estamos preparando y ustedes, bueno, si no, si no lo pueden hacer en casa, los invitamos que vengan aquí al restaurante Mexique, que hasta aquí lo van a encontrar, lo van a encontrar a un buen precio. En esta temporada lo van a poder. Tenemos un poco de leche también. Entonces, leche. Recuerden que esta es una receta que muy, muy, este, elemental de aquí. ¿Qué más le vamos a agregar? Este, nada más. ¿Nada más? Ok. Nada más. Entonces, tenemos nuestra moluna. Vamos a seguir moliendo. Yo les sugerir aquí, por ejemplo, cuando no se pueda moler, vamos a agregar un poquito más de leche, un poquito para que nos dé facilidad de molerlo. Con eso está bien. Ok. Entonces, seguimos moliendo. Y ok, ya está todo molido. Tiene que estar muy bien molido, muy bien compacto, para que la salsa se vuelva tersa. Ok. Yo creo que ya está ahí muy bien. Debe quedar bien... Bien integrada. Bien espesita. A ver, vamos a ver, para que aquí doña María Luisa la pueda ver si ya está en la sección. No, le doña un poquito más de leche. Ok. Le vamos a agregar un poquito más de leche. Ok. Damos otra vez licuada. Recuerden que esta es la parte de ir viendo que nuestro producto nos quede bien para que cuando lleguen nuestros clientes, pues obviamente nos quede con el mejor sabor posible, ¿no? Ok. Ya está. Ya está. Vamos a revisarlo. A ver, Karen. Vamos a ver. Y vamos a ver. Me pasas para decirle a la gente que ahora que nos vea si el sabor está muy adecuado. Así, pásame la cuchara. Vamos a ver. Vean. Mmm. El toque del sabor del queso le da una consistencia a la salsa y además el sabor dulce que tiene, bueno, pues va a tener... Bueno, aquí está. Ya puedo decir que está muy bien preparada. La voy a pasar para que se lleve por aquí la cucharadita. Para mí ya está bien. Obviamente quien hace el chile, pues tiene que decir que si efectivamente tiene... Le falta un poquito más de azúcar. Ok. Para mi madre ya le falta azúcar. Yo no como mucho azúcar, pero bueno. Un poquito de más de azúcar. Otra cucharada. Ok. Otra poquita. Ok. Ok. Seguimos. Ok. Con eso entonces licuamos rápidamente y ¿qué hacemos para poder terminar nuestro chile que ya está capeado? Y tenemos esta parte, ya está nuestra salsa. ¿Qué vamos a hacer? Le aplicamos la salsa al chile. Al chile. Si la basamos aquí, que doña María Luisa la aplique ahorita en este recipiente. A ver. Vean la consistencia de la salsa. Vean la consistencia de esta salsa. Entonces, si no pueden hacer chiles en hogar en esta época, vengan aquí a Mexiquecas y van a encontrar este platillo tan delicioso. Preparado por doña María Luisa, con la ayuda de Karen, por supuesto, en esta farsa. Vamos para acá. Vamos a ver qué es lo que va a hacer doña María Luisa. Le voy a quitar aquí un poco de sartén para que no se... ¿No así también? Ah. Sí. Entonces, vamos a... Le aplicamos el... la nogada. La nogada. Ok. Este es un platillo de veras que... si ustedes tienen la oportunidad de probarlo, van a encontrar muchos, muchos sabores y muchos elementos en él. Y esto nos va a dar el sabor característico y típico de nuestra cocina mexicana. El picante, por un lado. La parte salada y dulce integrados en un solo platillo. Pero también la armonía de los sabores y de los colores. Por ejemplo, de nuestra bandera, bandera nacional, que es la bandera de México, que está representada en este platillo. ¿Sí? Este es un platillo de reyes. ¿Sí? Bueno. Y entonces, esta parte. Ajá. Le ponemos el perejil. Perejil. Previamente lavado y desinfectado. Ok. ¿Sí? Sí. Entonces, recuerden que ese es el plato. Este es uno de los platos que nos están presentando aquí en Mexiquecas. Al estilo, al estilo muy de ellos. Es un chile nogada. Y recuerden que estamos cocinando hecho en Tlaxcala para todos ustedes desde el restaurante Mexiquecas que se encuentra aquí en Alonso Escalona, número 13 de Tlaxcala Centro. Y pueden venir a degustarlo a este bonito lugar donde encontrarán música, donde encontrarán mucha gente que los quiera atender. Y esta es la presentación de este platillo. Muchas gracias, doña Mara Luisa, por presentarnos este platillo tan delicioso. ¿Qué más le podemos agregar? O ya queda así. Ah, no. Bueno, ya se sirve. Este, con... Se come con telera. Con pan. Con pan. Con pan de sal. Sí. De pan de sal. Un pan de agua que daría muy sabras. Ajá. Muy bonitas. Sí. Nada más es todo lo que lleva. Ok. Entonces recuerden, pueden venir aquí al restaurante. Si no los pueden hacer en casa, los invitamos que vengan aquí. A partir de este viernes ya están en la carta del restaurante Mexiquecas. Y dos meses estarán. Dos meses porque recuerden que este sí es un plato de temporada que solamente se puede producir en esta temporada de Quiles en Nogada aquí en nuestro país, aquí en México, porque solamente hay ingredientes en este tiempo. Muy buen. Regresamos en un momento a Cosinancho en Tlaxcala, a nuestra segunda barrajeta. Recuerden que estamos en los Alte Mexiquecas, aquí en Alonso Escalona, número tres en Tlaxcala Centro. Gracias. Gracias.